Manejando por todos Y el clima No lo tenga Decían que cargan del diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una Sonora Un saludo para todos los sonideros del mundo Cumbia Dos pasitos The damn light is complete Cumbia sabrosita Movimiento pa' la calle Cumbia sabrosita Movimiento pa' la calle Cumbias editadas Y que dice la banda Y que suene este cumbión Bailemos y gocemos Así en este Guapanco DJ Chris Con ustedes DJ Chris Wepa Damos inicio A este gran evento Every single sound Tres Dos Uno Let's face the music Comenzamos Todo el ambiente Todo el sabor DJ Chris Wepa Tres Y Cumbia 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 Lo que traía la experiencia